Esta canción se llama Reaccionar Estás plantado en una ruta Tu moto ruge, estás buscando la salida plena Y no te importa el que termine La ruta es tuya, no encuentro las salidas No hay respuesta, en el camino una voz te dijo a vos Yo soy camino, soy la vida y la razón Reaccionar, todo puede suceder Si le abrís tu corazón al Salvador Reaccionar, no te dejes convencer Por el camino que te lleva al error En esta vida si no luchas Tu moto ruge pero no hay salidas No hay respuesta, no te preocupes soy amigo Alguien te dice yo soy la salida La respuesta, en el camino es la voz Te dice a vos Yo soy camino, soy la vida y la razón Reaccionar, todo puede suceder Si le abrís tu corazón al Salvador Reaccionar, no te dejes convencer Por el camino que te lleva al error No, 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 no No, no, no Yeah Lucas Ayvara, guitarra Solo hay un camino que nos puede dar salvación Y es el creador Reaccionar, no puede suceder si le abrís tu corazón al salvador Reaccionar, no dejes convencer por el camino que te lleva a ir al go Reaccionar, no puede suceder si le abrís tu corazón al salvador Reaccionar, no dejes convencer por el camino que te lleva a ir al go